En Corel Draw podemos aplicar un 10% más de un color al color ya establecido a un objeto Por ejemplo, tengo este objeto de color celeste, voy a establecer un 10% de cualquier color de mi paleta de colores a este objeto como ya les dije Entonces presiono control, voy al color, hago clic y se ha aplicado un 10% de este color a este color existente Si sigo aplicando, vamos a ver como va cambiando de color solamente aplicando un 10% del color que estoy seleccionando Solamente presiono control y hago clic en el color que quiero aplicar un 10% ¡Gracias! 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 ¡Gracias!